¡Fuerte el aplauso para el equipo de la gente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que entre, que entre, que pase! ¡El, el, el! ¡Que entre, el, el! ¿De dónde va? Ya entré. ¡Ah, estás ahí! ¡Uy acá! ¡Uy acá, Coco! ¡Perdoná, perdoná, Seba! Gracias, chicos, por este recibimiento. Gracias, gracias. ¿Querías que te hiciéramos una nota? No, si vine a... ...preguntas. ¡Qué cosa hay! Bueno, contanos, feliz de que estés aquí en nuestro país. Contanos qué vas a estar presentando en el Teatro Metro. Me voy a estar presentando mañana, sábado, a las 20 horas, y el domingo a las 18 horas en el Teatro Metro. Estoy haciendo una obra hermosa, que ya la vieron un montón de uruguayos. Mi madre, mi novia y yo. Un dramón terrible. Ya el nombre te dio. Sí, sí, ya te pones. No, una comedia preciosa. Chocho, chocho de hacerla, y esto lo digo siempre. O sea, no me animaría a mostrarla en otro país o en otro, salir de gira. Mirá. Y haces una obra horrible, que puede pasar, de que arrancás una obra y queda... Y sí, bueno, eso a veces... ¿Te pasó alguna vez? No, soy muy bueno. Solo hago esto. No, o sea, es que... No, así. Pará, tuve la suerte de estas tres últimas obras, cada vez fueron mejor, pero he tenido fracasos, por supuesto. Se me dio por hacer stand-up en un momento, sin saber. Yo salía en la tele, un productor dijo, este sale en la tele, quiero que vengas a hacer stand-up a una pizzería. Fui, no se rió nadie. Se me acercó el mozo y me dice, no me gustó lo que hiciste, yo me sentí muy mal y por dos años no me subí a un... Abandoné... Sí, porque me quise hacer el stand-up pero y no me salió. No me salió, horrible. En el 2016 nos echan a todos de duro de domar, me ofrecieron a hacer teatro y recién ahí después de dos años me animé y le dije, hacemos la obra, pero si no me gusta lo que hicimos no la estreno. Ya. Lo que quiero contar con esto es que tuve mis fracasos. Sí, sí, obvio, obvio, porque todos los tuvimos y ahí se aprende, ¿no? Y aprendí, y hay que aguantarse los fracasos. Cosas que la... Totalmente. ¿Te van a pasar? Esta vida no te... ¿Eh? Claro. Te pasan. Esto, yo en ese momento nunca imaginé que iba a estar protagonizando en Calle Corrientes o tener la posibilidad de salir de gira. Y las redes sociales... Cosas que pasan. Y las redes sociales, ¿cómo te han servido también? Y ahí me han servido muchísimo, la verdad. Hice varios videos, vengo haciendo con Sebastián Wanreich, creo que en el 2010 hicimos Kish TV de Presta Show, que no lo vio nadie, muy poca gente. Y Préstico, y en Préstico ahí... Explotó todo. Y ahí lo tenés. Explotó todo. Tremendo. ¿Te imaginabas que iba a pasar esto con Préstico? O sea, que es esta locura. No. De hecho, fue 2014, 2015, y es el día de hoy que me lo siguen recordando los videos. ¿Qué te parece que tiene esa desfachateza absoluta? Es desfachatado, algunos se sienten identificados, no sé, pero hay mucha gente que me dice, no sabes cómo me acompañaron tus videos. Siento mucho cariño de cierta gente. Hay gente que te miran diciendo... Sí, nada, porque la suya, es increíble. Pero mucho, mucho hombre agradecido, felices con mis videos. Pero me lo siguen recordando hoy. Me miran, los chicos me saludan y me saludan con cariño. Lo que pasa es que vos te animaste a decir y a hacer cosas que de repente las pensamos todos en un momento. Sí, tal cual. Políticamente correcto no lo podemos ver. Era re incorrecto. Nos saltábamos. ¿Se podría volver a hacer ese humor? Algunos videos no. Yo tenía una abuela cocainómana que tomaba... 11 de la mañana. Pará, Sebastián. Tenía una abuela... 11 de la mañana. Ya lo sé. 11 de la mañana. Bueno, pero siendo eso... No, bueno, pero estábamos hablando de lo que es eso. No, pero por eso. No, pero por eso. No se podría hacer. O había cierto humor sin querer cosificador que en ese momento hoy ya no causa gracia ni a mí. ¿Entendés? Claro. Bueno, de hecho no hice más videos. Igual a mí me encanta el humor serpado. Tuviste mal en no ser más bien. Me encanta cruzar la línea, pero bueno. Pará. Tampoco tengo los... Sí, a huevo ibas a decir algo de eso. Sí, porque también te tenés que aguantar lo que te vuelve después. Mucha gente que te lo festeja y gente que lo ve mal. Pero estoy muy tranquilo. Hay videos que ya no... Humor que ya no haría. Y a la hora porque eran muy graciosas también y son muy graciosas tus caras sin decir nada, ¿no? Sí, hice una carrera con ellos. Claro, bueno. Espectacular. A ver, a lo que voy es, en la obra de teatro y obviamente en una comedia, ¿te funciona? Funciona y hacer reír sin decir nada es como... Ah, difícil. Sí, por momentos en esta obra pasa. No hay chistes, pero hay mucha situación graciosa. Pero por momentos pasa lo que decís vos, que con una cara saques una risa. Es como que, no sé, cuando te recibís en la universidad, me pasa algo que no la hice, pero me pasa algo así. Sí, que pueda hacer reír con un gesto. A ver. Sí. Bueno. Ahora, yendo... ¿Qué pasa? Ah, ¿qué querés que haga? No, 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 quería escuchar. Yendo a la obra, ¿no? Uno piensa, un hombre, la madre, la novia, y ya te imaginás un montón de situaciones desopilantes que se pueden llegar a dar en ese bingo. Totalmente. Yo en un momento no la quería hacer. Cuando me vinieron con la obra, era un hombre de 43 años que vivía con la madre. No, aparte no das la edad, boludo. Tengo 47. No, mentira, tengo 49 yo. Tengo 49. Ser pelado me avejento un poquito más. En la obra hago de 43. Ya me da vergüenza decir 43 porque no doy. Lo tengo que cambiar. Pero no la quería hacer porque pensé que era un tema viejo. Pero hay muchos hombres que siguen viviendo con la madre. Mucho hombre mamero, mucho hombre que... No, vamos a tener situaciones económicas también que tienen que vivir con la mamá. Claro, por una cuestión económica. O que se fue y en vez de alquilar vuelve con mamá. O el que tiene su familia pero antes va a visitar a su madre, cena con mamá y después vuelve a cenar con su familia. Acá tenemos un par de hombres mameros, te digo. Vos los mirás y les sacás. Bueno, Gonzalo, lo perdemos el viernes, lo recuperamos el viernes. Gonzalo tiene pizza de hombre mamero. Es bravo, es bravo, Gonzalo. Bueno, ¿y qué actrices te acompañan? La gracia la tenés, aunque ahí la estamos viendo en pantalla, si no me equivoco. Vicky Almeida, dos grandes actrices y la dirección de Diego Reinhold también. O sea, me rodeo de gente muy talentosa. Mechi Bobeck hizo el guión. Es todo un cúmulo acumulable de gente talentosa. La música que ayer me la nombraba, Julio me decía, qué linda la música. Y le hicieron los músicos de Fito Paez la música de la obra. Me dice, quiero saber cómo se llama ese tema y todo el mundo me recuerda el tema también. Qué bueno. ¿Tuviste cerca de volver a hacer televisión en este último tiempo? Sí, sí, sí. Me llaman muchísimo. ¿Y qué pasó? La odio, odio la tele. ¿En serio? No, mentira. No la odio, pero no volvería. No tengo ganas de volver. Me llaman para ser panelista o para hacer la parte de humor de algún programa. No te cuelga todavía. A ver, los últimos que me llamaron fue... Lo que es estar cómodo y rechazar oferta. Lo que es estar cómodo y rechazar oferta. Tengo la suerte de dedicarme al teatro. Llego a fin de mes, entonces me puedo dar el lujo de elegir. De elegir. También creo que lo hice mucho. Porque yo en el 2000 trabajo en la tele. ¿Viste? Claro. Me llamó, por ejemplo, Susana Jiménez hizo un programa LOL, creo que se llamaba. Sí, humor. De humor. Era un reality de humoristas y no me gusta. O sea, los chicos que son humoristas en el momento improvisan y son geniales. Claro. Yo no soy de improvisar. Yo todo lo que hago está muy... Muy pensado, muy armado. Sí. El comediante le tirás un tema y te hace un show acá. A mí no. Claro. A mí me cuesta un poco más. Bueno, ¿recordamos entonces mañana en el Teatro Metro? Viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado. No. Sábado y domingo. No, viernes y sábado. Sábado y domingo en el Teatro Metro. La entrada no se puede comprar en el Teatro, hay que comprarla por... Creo que es... Red Tique. Red Tique. Y si no habla con Mario Morgan. Con Mario Morgan, que me tiene desde ayer dando vuelta. Una estrella, Mario. Ah, un fenómeno. No, no, me está contando historias. Groso. ¿Sí? Sí, sí, trabajó con muchos actores, Mario. Sí, sí. Sí, trabajó con grandes actores. Grandes actores. Sí, grandes actores. Y ahora está conmigo, no sé qué. Sebastián, te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias, Sebastián. Éxito. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil. Gracias, Sebastián.